Adamari López está de regreso en México y pronto la veremos en la pantalla chica. Además, comparte cómo está su vida por fuertes cambios que ha tenido en los últimos años. En el que me sentí cobijada, amada, protegida y con muchas oportunidades. Aquí conocí el amor, me volví a desenamorar, tuve un crecimiento profesional. Al principio yo creo que mucha gente decía, ¿de dónde viene esta niña? A lo mejor no nos da la talla para hacer de malas. Y me abrieron la puerta, me regalaron un pedacito de su corazón, me hicieron parte de la familia mexicana. Y yo estoy agradecidísima y orgullosa de haber pasado un tiempo maravilloso aquí. Adamari afirma que está en uno de sus mejores momentos, no solo a nivel profesional, sino físicamente tras comenzar un estilo de vida más saludable. A lo mejor me puse muchas excusas yo misma y pasé por terapia de fertilidad, que también tampoco era que me ayudaba. Es un momento trascendental, tienes una hija, tienes que tener la estamina y la fortaleza para poder jugar con ella. ¿La deseaste por tanto tiempo? ¿Te vas a cuidar o no te vas a cuidar? Y decidí cortar los refrescos, yo tomaba de seis a diez refrescos en un día. Pienso que ambos hemos pasado a la página para utilizar a lo mejor el título de la canción que él puso. A veces cuando hablo del tema la gente piensa que yo quiero seguir hablando del tema. Ustedes preguntan y yo jamás voy a dejar de contestar. Porque me parece que ustedes también se merecen un respeto. Me ayudó en el momento más difícil, cuando fui diagnosticada y cuando me tocó enfrentar la enfermedad. Lo que pasó después ya es cuento viejo. Entonces ya cada uno tiene su vida, tiene su familia. Soy Marco Mejía, la vida brilla más cuando sale el sol. Pues mira qué bueno que se ha hecho todo un revuelo porque ella confirmó que su ex Tony Acosta terminó con Evelyn y luego Tony le contestó que ella que se mete, pero bueno, el caso es que al final siempre tiene que ver con él porque es el padre de su hijo. Y después de tantos años de estar viviendo en Miami, conduciendo un matutino allá, regresa a México. Sí, muchos años que estuvo. La gente la quiere mucho. Y es que justamente el tema de Luis Fonsi y de Adamari es que muchos le recriminaron a Luis Fonsi y que sintieron que no estuvo con ella cuando más lo necesitaban. Pero la realidad es que solamente los que están dentro de la pareja saben perfectamente qué fue lo que pasó porque tampoco es fácil ni para el paciente ni para el familiar. Pero cuando uno lo ve de fuera dicen es que tendrías que haberla apoyado. Y mucha gente se lo recriminó mucho tiempo a Luis Fonsi. Solo ellos lo saben. Oye, fíjate, vámonos directamente con Belinda que continúa con el éxito de su tema Cactus.